La cerveza Una cerveza hostias Los tacos Una cerveza, me cago en Dios El sistema que está intentado Barrio católico y fascista ¿Por qué odiamos el sistema? Sistema interesado Un sistema interesado En que estemos todos parados Un gobierno interesado En que estemos drogados Un Estado interesado En que lucemos contra sus anallos Para así justificar su violencia a nuestro pueblo Un sistema interesado El único que es un bajo Para así poder Un poder de su poder Un sistema interesado 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 No te calles, no te pares, no te das un sucio fuego Ellos piden, lo disparan y te dan el alto loco Un sistema, un estado, un gobierno interesado Vente sin la mente, como un niño vacinado Un sistema interesado, de conjuntos en su palco ¡Vamos, su poder! Disponerle su poder, un sistema interesado ¡Un sistema interesado! 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 Lichamiento